¡Qué horrible! ¡No me gustó! Espérate para que veas la libreta del segundo producto. Dos de papelería en Costco. Uno. Set de planeador semanal y pintarrón. Me encanta que incluya las dos opciones. El planeador, además de lindo, es súper útil porque tiene los días de la semana. Amé el diseño y los colores que tiene. Mide 20 por 30 centímetros. Puedes usarlo para apuntar citas, recordatorio de medicamentos, menú semanal, horarios escolares y mil cosas más. El pintarrón tiene superficie blanca, es de borrado en seco y lo puedes usar para mil cosas también. Recordatorios, la lista de lo que va faltando en tu cocina, ideas, bocetos, pendientes, etc. El set incluye cuatro marcadores de borrado en seco. Y tienen buen precio, cuestan $299 pesos. Y dos. Set de journaling con libreta. Amé los plumones que incluye y sus colores, pero ojo aquí, la libreta. Yo pensaba que sería linda precisamente para journaling o bocetaje, amo las libretas. Pero ve esto. Es un comercial de la marca hoja tras hoja, para mí es imposible darle un uso lindo a esa libreta, no me gustó. Incluye 31 piezas en total, 10 marcadores de punto fino y 19 de doble punta, además de la libreta. Y cuesta $639 pesos. Listo, me pidieron cosas de papelería y aquí están. Y por cierto, yo no abrí el paquete de los plumones, ya estaba abierto. Adiós. Adiós.